Desde el inicio de esta gestión, nosotros nos habíamos planteado trabajar en forma conjunta con las instituciones que tiene el país y básicamente la provincia de Cotopaxi y particularmente el Cantón de Atacunga. Y definitivamente ustedes son testigos que hemos firmado ya convenios con otras instituciones y créanse que hoy es otro convenio con estos cambios interinstitucionales que lo estamos haciendo con el MAGAP de Cotopaxi. Interesantes propuestas con las que nosotros nos hemos planteado, interesantes compromisos con la misma Constitución de la República y en uno de los párrafos que habla es el buen vivir. Y queremos que los ciudadanos datacungueños vivamos bien a través de mejorar lo que significa el comercio de los pequeños, medianos y grandes productores. Y que mejor cuando tenemos espacios físicos dentro de esta institución, como es el mercado mayorista, que a través de un informe técnico y de las inspecciones que se han hecho, procede darle vida a este mercado durante todos los días de la semana. Y particularmente en los días que nos son feriados, por eso que nos hemos trazado objetivos a que los productores latacungueños, cotopaxenses, definitivamente hagamos uso de la venta directa al consumidor final. Y esto sería dándole un espacio de los días lunes, los días miércoles y jueves y posiblemente haciendo el estudio necesario, le supliremos a la semana con los días domingos, que creo que va a ser necesario. Por eso que en estos convenios nos hemos trazado objetivos fundamentales, como los que anunciamos en este momento, es el promover, impulsar la producción agrícola del cantón y la provincia de una manera directa. Desconcentrar el ingreso de productores en los días de feria, proporcionando el tiempo y espacio adecuado. Desconcentrar el comercio del sector de la ropa y como acabo de mencionar, la predisposición de las instituciones y en este caso de la ingeniera Ana Belén Marín, quienes nos hemos preocupado de que el cantón latacunga tenga este centro de acopio de la venta directa, a que no haya la explotación ni tampoco estos monopolios que definitivamente le han hecho daño a los mismos productores que no han tenido ni siquiera la posibilidad de recuperar sus dineros de acuerdo a su inversión. Entonces, ese es el objetivo fundamental. Preocupados, como vuelvo a repetir, del buen vivir, preocupados del cambio que hemos dado en esta época, que definitivamente los ciudadanos tienen que ser partícipes en todas las actividades. Por todas estas cosas, quiero darles la cordial bienvenida a la ingeniera Ana Marín Belén, acá al GAD Municipal, y seamos quienes firmemos este convenio de un compromiso serio para la ciudad y particularmente para quienes laboran en el campo, los campesinos, los agricultores, y en este caso serán los productores directos hasta nosotros tener objetivos claros del buen vivir que tanto anunciamos y que la Constitución también nos ampara para que hagamos y digamos los temas fundamentales. Muchas gracias y buenos días. Las preguntas serán posteriores de la intervención de la ingeniera Ana Marín Belén y del administrador que será el ingeniero.